El periodismo atraviesa una crisis económica que ha coincidido con el auge de la participación de los ciudadanos. Sin embargo, los ciudadanos comunes y corrientes no pueden ser periodistas, pues esta es una profesión. Los ciudadanos pueden convertirse, y de hecho es bueno que así sean, en difusores de información. Pero los cánones, los códigos profesionales, los maneja el periodista. Los ciudadanos van a tomar el poder de los medios porque es una industria. No hay ciudadano que pueda tomar todo el control de la información. De alguna manera se necesitan y se complementan.